El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato no tiene manera de regular el mal uso de la inteligencia artificial durante las precampañas y las campañas políticas. Lo anterior lo informó la consejera presidenta del IEG, Brenda Canchola Elisa Raraz, al señalar que al no estar especificado en la ley el uso de esta tecnología, ellos no pueden sancionar ni regular. En días pasados, en redes sociales se difundieron varios videos creados con inteligencia artificial. En uno aparece la imagen de la precandidata del PAN a la gubernatura, Livia Denise García Muñoz Ledo, y en otro la imagen de la precandidata de Morena a la gubernatura, Alma Alcaraz Hernández. En ambos videos se busca engañar con mensajes falsos. Es un tema que no tiene regulación. Nosotros no pudiéramos establecer restricciones a su utilización. En materia electoral tenemos principios rectores de la materia. Uno de los principios es el principio de legalidad. Si la ley no nos establece reglas específicas acerca de algún tema, no hay manera que vía reglamentaria nosotros podamos hacer un pronunciamiento al respecto. Brenda Canchola indicó que es un tema preocupante y dijo que la sociedad y la tecnología avanza más rápido que el orden jurídico, al preguntarle qué acciones podrían tomar en caso de detectar algún mal uso de la inteligencia artificial. En las próximas campañas políticas, respondió que solo ser vigilantes para tener registrados los hechos para una posible investigación. Es una situación preocupante porque estamos hablando de un modelo de comunicación completamente distinto en el que con el uso de esta herramienta, que puede ser muy bondadosa para muchos aspectos, se pudiera tergiversar la realidad de manera tal que se pretenda sancionar o atribuir una conducta que no se realizó por una persona que fue creada a través de inteligencia artificial. De detectar algún mal uso, ¿qué acciones son las que se pudieran tomar? Lo único que tenemos, y aquí vuelvo al marco normativo, lo único que tenemos como referencia es por ejemplo encuadrar el hecho. Para el sistema de noticias de TV Libertad, May García.